Había una vez una mano que subía y bajaba y subía, que cuando estaba contenta bailaba y cuando estaba triste se escondía. Había una vez otra mano que sacudía, 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 que cuando estaba contenta bailaba y cuando estaba triste se escondía. Había una vez dos manos que aplaudían, 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 que cuando estaban contentas bailaban y cuando estaban tristes se escondían. Había una vez una mano que subía y bajaba y subía, que cuando estaba contenta bailaba y cuando estaba triste se escondía. Había una vez otra mano que sacudía, 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 que cuando estaba contenta bailaba y cuando estaba triste se escondía. Había una vez dos manos que aplaudían, 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 que cuando estaban contentas bailaban y cuando estaban tristes se escondían.